El próximo 23 de marzo llega Stereo Picnic a Bogotá. Son tres días llenos de música con grandes invitados de la industria como la gran Totolamón Pocina. Andrés de Asa, nuestro productor periodístico, estuvo en el lanzamiento del evento en Bogotá y habló con ella. Vean. La música de Totolamón Pocina ha alcanzado gran reconocimiento internacional gracias a una atractiva combinación de ritmos africanos e indígenas. En contraste, muchos de los jóvenes que asistirán al Festival de Música Stereo Picnic, que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de marzo en Bogotá, no escuchan su música. A pesar de ello, Totó tiene la personalidad y ánimo de sobra y está decidida a conquistarlos. Porque uno ha desarrollado, yo he tenido el encargo, seguramente, que me mandaron a eso, a hacer el trabajo a su vez de la música ancestral. Porque a mí en Europa me propusieron que si yo me dedicaba a cantar ópera, opereta, música clásica, música popular, que por qué no cantaba rock, todo eso me lo propusieron. En 1983 Totó grabó su primera producción en Francia. Con ella recorrió Europa y por ella logró estudiar en la Universidad de la Soborna de París. Sin embargo, fue solo hasta el 2002 que logró la nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical por gaitas y tambores. Desde allí han sido innumerables las propuestas que ha recibido para interpretar otros géneros y para llevar la música de su país a otros lugares. A través de la música ancestral se descubrió un país que es Colombia, porque realmente nosotros a nivel de espectáculo, a nivel de canto y todo lo que nosotros hacíamos, nosotros estuvimos en todas partes del mundo, nosotros lo primero que hicimos fue en España, después nos fuimos para Francia, después nos fuimos para Alemania, después nos fuimos para la Unión Soviética, después nos fuimos para la India, bueno, hemos estado en todas partes. Y cuando ese continente no se conoce a través de la música, porque la música de nosotros ni siquiera aquí mismo la conocemos, porque no la ponen en la radio. Pero no la ponen en la radio porque yo no tengo, yo por lo menos no puedo pagar 120 millones o 300 millones para que suene la música ancestral y que no suene la música a la otra música, o sea que yo no puedo hacer eso porque estoy vendiendo mi honor. Totola Mompocina ha cantado al lado de otros artistas como Carlos Vives, Jorge Celedón, Calle 13 y Lila Downs y sigue con las ganas de explorar nuevos ritmos, siempre y cuando estos no comprometan su identidad como artista. Ah, eso sí, sentido de pertenencia, mijo, sentido de pertenencia. Ah, ¿qué quiere que cantemos con fulanito y tal? Bueno, sí, pero ¿qué vamos a cantar, no? Yo canté con los muchachos allá de Medellín, yo canté con ellos con un hip hop, ¿no? Y yo le digo, bueno, si ustedes quieren el pescador, pues vayan, hijo, y entonces ellos, ay, sí, pero sí se puede. Pues yo nosotros haciendo y yo, va subiendo la corriente y yo, bailando y haciendo su tiempo dentro del espectáculo porque eso es así, eso se puede.